Vicente, llegó a Casanare lo que siempre has estado esperando, dirígete a la plaza principal. Acércate a ese grupo de personas, ellos te dirán lo que está pasando. Bienvenido a las zonas Wi-Fi del Casanare. Disfruta desde ya la conexión a internet en espacios públicos que ha traído el Miltic. Ahora tienes la mejor herramienta para estar conectado con el mundo, desde cualquier lugar de tu departamento. Disfruta las zonas Wi-Fi en el Casanare. Porque ahora los casanareños podrán tener más lugares para acceder a internet de alta velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!